Entre Marruecos, Marruecos que venden a Europa o a España tres temas, la droga, la inmigración y el terrorismo. ¡Suscríbete al canal! Era el título de lo que quería hablar hoy, sobre la dictadura en Marruecos y su relación con el Estado español. Y para entender primero cómo es el poder en Marruecos, voy a dar algunos ejemplos para ver en realidad cómo es el poder en Marruecos y después saltamos a su relación con España. En Marruecos, por ejemplo, en una fiesta nacional, el rey hizo un indulto a un pedastra que ha violado a 11 niños. Estaba juzgado por 30 años. Cuando los medios de comunicación han sacado la noticia, joder, que eso ha violado a niños, eso ha abusado de niños, el rey ha dicho que él no sabía. Él ha escrito a él los nombres y él, porque la fiesta nacional, ha liberado a la lista de todo lo que sabe. Para hablar también de Marruecos y cómo funciona, vemos que un activista que se llama Muad Haqq, un activista que es un cantante de rap en Marruecos, que ha salido el día 18 de septiembre de la cárcel, el 19 de septiembre le nombra al Parlamento Europeo como uno de los que van elegidos para el premio de la libertad de pensamiento, porque era su música crítica. Para entender más cómo funciona el sistema en Marruecos, vemos que en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Asamblea 69, Marruecos era uno de los que iban a hablar sobre el medio ambiente en plan internacional. Pero dos o tres días antes, en Safi, en una ciudad en Marruecos, más contaminada en todo Marruecos, donde hay la empresa de fosfato y empresas de productos químicos en más contaminada en Marruecos, el sistema ha prohibido ahí el domingo justo anterior de la Asamblea General, donde va, supongo, va ahora el rey, le han prohibido a la gente que se manifiesta en la calle a favor del tema del medio ambiente. Eso para decir que en Marruecos, el gobierno en Marruecos no gobierna, no hay, los ministros en Marruecos son gente que tiene salario para recibir los palos y las críticas de las asociaciones de derechos humanos, de la ciudadanía, de los movimientos sociales, pero no para hacer ningún poder. No tiene ningún poder en la mano. El rey de Marruecos, que tenía que hablar en la Naciones Unidas, en la Asamblea 69, no fue a mandado el primer ministro, Abdil Abil Kiran, pero cuando ha mandado el primer ministro, Abdil Abil Kiran, Abdil Abil Kiran decía en una entrevista, decía que él no sabía nada de su viaje solamente dos horas antes de la salida del avión. Y cuando ha leído el discurso de Reyes, decía, yo no sabía lo que está escrito en la hoja, hasta cuando, el momento de leerlo, para ver qué política tenemos en Marruecos, que no hay política. El gobierno solamente, marionetas, que hacen la política de Reyes, de Marruecos, nada más. Y como había un discurso, había un debate en la tele entre, entre comillas, socialistas, y otro que está en la posición, y otro que está en el gobierno, los dos han dicho, uno dice, somos el gobierno de Reyes, el otro ha respondido, somos la posición de Reyes. significa, viva rey, posición, todo de rey. Es el, es para ver cómo funciona Marruecos. Para la gente, la gente de nosotros, la gente de vosotros que han visitado Marruecos, ya saben qué es Marruecos, porque estaban, por ejemplo, con la gente directamente en la calle. Saben, fuera de las mentiras, han visto en la cara de los niños, a los ojos de los viejos, la pobreza, la miseria, la injusticia, todo eso lo han visto sin que siguen en Tena 3, ningún medio de, está comprado por el sistema de Marruecos. Puedo justificar que los medios de comunicación están comprados por Marruecos, entre Marruecos, Marruecos, que venden a Europa o a España, 3 temas, la droga, la inmigración, el terrorismo. Cuando hablamos del terrorismo, hablamos de, vemos en los programas educativos, de la escuela, desde las primarias, de la escuela, en el colegio, vemos una ideología educativa que crea terrorismo. Porque vemos a esa cría de 10 años, 7 años, 8 años, le da un verso del Corán donde dice, los infieles hay que matarles, por ejemplo. Un crío de 8 años, dándole esta cultura, desde pequeño, los que no son musulmanes, estos son los malos. Pero, ¿de dónde sale este terrorismo así? ¿Quién aprende esto? La tenemos en los programas educativos, de los críos, en la escuela, en el colegio, en el instituto, todo eso, todos los programas tienen un montón de versos donde hay la violencia que se aprende a los niños. Aparte de que el terrorismo, lo que vemos ahora, que ese país, ese país, que ya se llama país, todo el mundo llama al país islámico nuevo. Y mira, un montón de grupos que han querido una independencia, nadie le nombra como país, pero ahora nosotros, a estos radicales, ahora todo el mundo llama, todo el mundo le ha dado a ellos, ese nombre de país islámico, como que hemos creado ya, cuando damos el nombre, como que ya damos que existe ya. Pero ya sabemos nosotros, que ese grupo terrorista, nacido de Siria, es una fabricación de la inteligencia de Siria, del mundo árabe, y del occidente también, de Estados Unidos, de Israel, para siempre crear un mundo de conflictos, que es un mercado de armas, donde ganan un montón de pascas. Esa gente barbuda, que está barbuda, del día que han ocupado, ya tiene un país, ¿sabes? Ha entrado entre Siria, ¿cómo se llama? Irak, y han cogido una parte de Irak, una parte de Siria, han hecho un estado ahí, y tiene compradores de petróleo, ya tiene, ¿cómo? también de Siria dice, ¿qué querés? ¿Mi dictadura, o te cortan la cabeza ahí? El mismo, lo que cortan en Arteria, en Marruecos, por ejemplo, en Marruecos dice, ¿qué querés? ¿Es Israel? ¿Dictador, pero guapo, un poco dictador, no tanto, o estos barbudos, que cortan cabezas, ya no vamos a tener seguridad? Y ya es la propaganda que hace, pero en realidad, es fabricación, de la inteligencia internacional, que quieren, el mercado de armas, que quieren, que la dictadura, sigue nuestro país. Cuando hablamos de la droga, por ejemplo, hablamos Marruecos, tenemos una zona que se llama Aqtama, esa zona donde, donde se cultiva el kifi, el kif, como el marihuana, más o menos, pero esta zona, es un pueblo, cerrado, porque cualquier salida, hay control, cualquier salida, hay control, y dentro, la gente que trabaja, en la agricultura, ahí, que cultivan ese tipo de agricultura, son pobres, tanto vale esa droga, tanto de no que vale, pero la gente, y cultivan, son fuentes pobres, que están luchando, por, 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 como lucha cualquier persona, que trabaja, vende cebolla, por ejemplo, como Rebolica, y la gente, pero, la gente, como esa droga, como se vende tan cara, y como sale, pero sabemos, que, son negocios, de, 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 que está en el poder, de la familia Rías, con sus amiguitos, que, que, que está haciendo negocio, eso lo vemos en un libro, que ha escrito dos periodistas franceses, en marzo del año pasado, que se llama, el rey de predador, el rey de predador, o un libro, de una investigación económica, sobre, el poder económico, del rey de Marruecos, y se termina, el libro, diciendo, que el rey, ha podido controlar, la, la, la fábrica, de producción, de alimentación, de energía, bancos, seguros, construcción, y al final, ha convertido el pueblo, a clientes, en sus negocios, nada más, que no haya estado, más hay clientes, de un mercado, que el dueño, el primer rey, el rey de Marruecos, por eso, el tema de inmigración, el tema de inmigración, como he visto, que los guardias civil, la otra vez, han tirado, balas de goma, contra, los inmigrantes, cuando estaban, en el mar, y después, han abierto, la puerta, y han quitado, y han dejado, las puertas, sin control, y han entrado, casi 500 inmigrantes, la misma imagen, la ha hecho Marruecos, cuando estaba, hace poco, menos de un mes, el rey, en la altura de Ceuta, un guardia civil, ha pedido a él, la identificación, había un barco ahí, en la zona, normalmente, la zona del mar, de Ceuta, y se fue, ha pedido a él, y él, ha sentido, que humillación, como yo, ha hablado con Madrid, diciéndole, que voy a estar aquí, ese guardia civil, me pide, documentación, otra, una cosa muy importante, ese guardia civil, es marroquí, tiene nacionalidad española, es debilidad, significa, que también, eso es un punto, a favor, de esa guardia civil, además, que no lo que diría, pero a ese, para mí, que una cosa, Marruecos, ¿qué ha hecho, después de este caso, de guardia civil? también ha dejado, casi mil inmigrantes, que, que entra con la fuerza, a hacer la civilidad, como la inmigración, es un tema de lucha, entre dos políticas, Marruecos, amenazando a Europa, para conseguir, sus funciones, dinero y tal, y también, va a decir, que soy el guarda, de Europa, soy aquí, el guardián, que protege, podemos decir, que Marruecos, ha comprado, ha comprado, los políticos, y los medios, de comunicación, el sistema marroquí, la dictadura de Marruecos, ha comprado, los políticos, internacionales, como Tarkozy, por ejemplo, de España, así, firmando con él, un contrato, de un tren, de alta velocidad, en Marruecos, que todavía, la gente, no tiene las mujeres, no tiene ni, donde, de dar luz, a sus críos, y para tener, un alta velocidad, sacudí también, a España, España, el país, el periódico El País, el año pasado, ha publicado, en su página, de su web, un vídeo, de Al Qaeda, del Magreb, amenazando Marruecos, que va a matar, y va a cambiar el sistema, y tal, el país, el periódico El País, español, ha cogido el enlace, del vídeo, y lo ha colgado, en su muro, de la página web, cuando, la ha colgado, en la página del país, en su página, un periodista, que si, de una, de una entrevista marroquí, digital, que se llama, La Com, ha cogido el enlace, del país, y lo ha publicado también, y cuando lo ha publicado, Marruecos, ha detenido al director, de esa página, y ha denunciado, al periódico El País, porque, está difundiendo, difundir, el terrorismo, con el material, audiovisual, aquí, porque España, tiene una historia, del terrorismo, de muchos años, y tiene más material, que Marruecos, han dicho que, hay que la gente, tiene que enterarse, de lo que está pasando, las amenazas, que están por alrededor, nadie tiene que prohibir, de la formación, es una formación, uno que ha dicho, que va a matar, tiene que todo el mundo, saber lo que se dice, para la gente, que se prepara, o lo que sea, se entera, en algo, la formación, algo sagrado, ahora, después de fracasar, Marruecos, a denunciar, el país, que ha hecho, ha pagado, casi un millón, de euros, al país, para que hace, propaganda, como, de cada extiempo, artículo 2, sobre Marruecos, para limpiarle la cara, que en Marruecos, estamos caminando, a la democracia, que la monarquía, muy bonica, que Marruecos, es excepcional, no es el mundo árabe, que el terrorismo, nosotros, no tenemos, somos, más, moderados, y tal, y afro, y afro, los políticos, como que están comprados, la última, que he visto yo, el congreso nacional, de los verdes, aquí en España, estaba el partido, que ha creado, el amigo del rey, que es responsable, de la violación, en los, en los centros, de detención, que, al Ilima, el concejal del rey, ese concejal, ha hecho un partido, para limpiar la cara, del rey nuevo, y, 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 después, el partido, todo el mundo sabe, que es un partido, que sale de palacio, que, que no es, un partido, honesto, ni nada, y, ese partido, vemos, que, los verdes, de aquí, que pensaba yo, siempre que los verdes, pensaba que, son algo alternativo, pero los verdes, cuando empieza a hablar, del medio ambiente, creo que ya ha superado, un montón de, 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 de problemas ahí, que ya estás más allá, estás más avanzado, pero al final, el partido del amigo del rey, estaba invitado, como invitado de honor, en el, el congreso nacional, y, 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 y se ve que todo está comprado, Felipe el rey, de ahora, cuando ha bajado a Marruecos, su visita, la única que yo, que ha hecho en Marruecos, Marruecos, ha regalado, nuevas fronteras, vías, en la mililla y Ceuta, y después, con todo el tiempo, que está bloqueado, el contrato de pesca, entre la Unión Europea, en Marruecos, la prudencia de rey, de rey, de España, en Marruecos, ha dejado que Marruecos, que rey, él firma, porque rey firma, con su dedo, que no es un orden más, que él, tiene que padecer, en el congreso nacional, por eso podemos decir, que los medios de comunicación, están compradas, con dinero, con un montón, con un montón de formas, y, y, y van a seguir así, hasta que, algo pasa, porque, vemos como funciona, el poder aquí en España, el gobierno, del Zapatero, o de Rajoy, los dos han hecho visitas, y Rajoy, cuando se fue a Marruecos, enero, enero, 2012, en Arrabá, y era el 18 de enero, el mismo día, cuatro, de la asociación de los parados, que estaban, estaba un grupo de parados, de la asociación de los parados, concentrados, en una, en la, en la delegación, de la asociación de la asociación, en, en, en Arrabá, donde el mismo día, estaba ahí, Rajoy, y, familiares de ellos, han traído comida, pero, la policía no dejaba, que haya acceso, tiene que ir a la gente, salen de la delegación del gobierno, pero nada entra, los familiares, han traído bolsas con pan, porque no sé cuántos días, estaban dentro, bolsas de pan, y, lo que estaban dentro, ha cogido gasolina, cuatro, ha cogido gasolina, ha echado sus cuerpos, amenazando a la policía, dejarnos que comemos el pan, o nos quemamos el cuerpo, y la policía, no han dejado, que cogen, la bolsa del pan, y que han hecho ellos, han quemado su cuerpo, de verdad, el mismo día, que esta patrón está ahí, el mismo día, que había un medio de comunicación, española, y no ha salido nada, 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 y la han hecho, las noticias, donde está el jefe de estado, en un país, en la misma ciudad, donde pasa algo tan gordo, donde muere uno, después, de dos días, muere uno de ellos, y no se saca nada, ni eso, ¿qué significa? Los medios de comunicación, no existen, o son de un lado u otro, en el Cozima, justo en la, el invierno árabe, en 2011, en el Cozima, Cozima existe entre, Ceuta y Melilla, entre dos ciudades, con bandera, con bandera y paliola, en el Cozima, en el Cozima, había una manifestación en la calle, y la policía ha detenido a muchos jóvenes, y han torturado a la gente en la comisaría, cinco jóvenes, han muerto, dentro de la comisaría, ¿qué han hecho, la policía marroquí? Han cogido los cinco cadáveres, muertos, y los han entrado dentro de una comisaría, dentro de un banco, el Banco Popular, y han quemado el banco, y han dicho que los cinco han entrado para robar, y se incendió el banco, y se han muerto. Con la gente, analizando las imágenes, se ve que no es, entrar y quemar, gente que tiene huesos rotos, entonces quemas, no rompes huesos, montón de índices, que han recibido chertura. Además, ese tema no se termina aquí, porque los bancos tienen cámaras de vigilación en la entrada, los familiares de los tres, los jóvenes muertos, han pedido las cámaras, hasta hoy, no quieren dar las cámaras a los familiares, significa que, ¿por qué no quieren dar las cámaras? Para ocultar, que la han hecho entrar, muertos dentro del banco, y además hay testigos, amigos de ellos, que dicen que, que estaba en la comisaría, hay mucho material en ese tema, si alguien quiere, más quizás ni siquiera le gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Horra, horra! ¡Rodoshar, horra, horra! ¡Suriya, horra, horra!